competencia de titanes, 20 bucks al que gane, 20 bucks, do it let's go, let's go, oh, Kaby, oh, oh, Kaby, oh, Kaby, oh, Kaby, oh, Kaby, chacay se puede intentar dos veces nada más, oh, Kaby, 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 Kaby Kaby, 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 you lost money ya no subió ah tirase, 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 como los policías, como los bomberos tirase, 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 es profesional ya, no iba a salir de eso lo tengo, lo tengo ¿Quieres probar de nuevo? ¿Quieres probar de nuevo? ya 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 no 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 ¿Y vos?